hola amigos hoy les voy a hacer una broma alexa yo le compré esta cajita de tinte que es la que siempre se da porque tiene mucha cana en la barba y en el pelo y a él así no le gusta yo le compré ésta pero lo que él no sabe es que también se lo voy a pintar así de rubio y entonces y yo le dije que cuando fuera del tinte y vamos a hacer un videíto para hacerle un review a la cajita para hacer un videíto más para el canal porque la cajita en realidad es buena esta es siempre usan y si le tapa bien la cana y no mancha como otra otros tintes que manchan mucho esto está bien entonces yo le dije así así que vamos allá voy a empezar a preparar el tinte estoy nerviosa y este es el acondicionador este es el peroxido y este es el tinte el tinte Bueno, esto ya está listo, vamos allá. Bueno, y así, ya que está listo el tinte, así que vamos allá. Ay, mi madre. Bueno, amigos, y ya que tengo la cámara lista, yo se lo voy a dar aquí en la cocina y voy a llamar a Alexander para decirle que ya el tinte está listo ya. Mi vida, ven, amor, que ya tengo el tinte listo ya. Dale, no te demores que esto se puede echar a perder. Mi vida, acuérdate que te dije que íbamos a hacer un videito. Pero tú crees que eso es realidad de lo que es el sábado. Ay, Alexander, para hacer un video más, necesitamos subir videos, nadie sabe, a lo mejor a la gente le gusta. Bueno, amigos, y aquí está ya Alexander, ya como le enseñé, el tinte ya está preparado, ya está listo ya. Y ahora se lo voy a empezar a aplicar. Yo se lo aplico porque, ven, mira, él tiene muchas canas. Demasiadas canas, y en la barba, es una cosa. Mucha, mucha cana. En la cabeza también, pero en la barba principalmente tiene muchísima cana. Así que ahora vamos a empezar con la aplicación. Está rápido porque como él no tiene mucho pelo. Esto... Está puro. Ya Alexander, lo que le queda son cuatro oreñas ya en la cabeza. Esto va a ser tapurito. Está frío, ¿eh? Sí, yo. Sí, bueno, el tinte es frío. Pero sí es bueno. Por eso querían hacerle... Como el review al tinte. Ah, ese tinte es buenísimo. Porque hay veces que uno no sabe por qué producto decidiste, y tú dices, Ay, yo quisiera, pero a lo mejor no funciona, y si gasto el dinero por gusto. Pero bueno, este se lo recomendamos porque Alexander lo usa. Y en realidad el tinte es bueno. Es bien bueno. Ese tinte es bueno porque tú te lo das y no te queda la marca ni de la barba, ni así de la marca del tinte y en el pelo. Ajá. Era bueno. ¿No? Ay, y dura. Y dura. Ay, se me manchó aquí. Tenía que haberte puesto una toalla. No, bueno, el color es negro. No pensé que te iba a manchar. Esto ahora, cuando ya ya termine ya, hay que dejárselo como una media hora. ¿Media hora? ¿Por qué tanto? ¿Media hora, mi vida? ¿Esto no son media hora? Yo creo que esta cajita dice que no hay hora. No, no creo. ¿No? Yo creo que sí. No, diez minutos, quince minutos. ¿Son quince minutos? Yo creo que sí. Después yo chequeo bien en la cajita. Yo voy a volver a chequear a ver cuánto. Sí, son como quince minutos. Diez, quince minutos es lo que yo estoy. Ah, bueno. Es que el escándalo tiene mucha cana. Demasiada cana, demasiada, demasiada. Miren. No sé. Las canas son muy revertidas. Bueno, ya está aquí, ya está listo ya. Ahora, ahora te voy a buscar, le voy a buscar un pincelito chiquitico que yo tengo, para poder pintarte bien las cejas. Ay, muchacha. Mi vida, para que se te vea más bonito, porque así te van a quedar más, te van a hacer más contraste, más bonito. Aquí está el pincelito. Con este pincelito le voy a pintar las cejitas, para que le queden bien bonitas. Porque aquí también te están saliendo algunas canas en las cejas. Sí, de verdad. Una plantilla mía. ¿Tú no me crees? Sí, tienes, tienes canas ahí también. Y así ya te va a quedar mejor ya. Te va a quedar mejor todo. Bueno, esto ya está listo. Ya está lista la aplicación. Ahora vamos a esperar. Son 15 minutos. Bueno, tiempito yo me voy a fijar bien en la cajita, para estar bien segura. Porque todos nos dicen en el mismo tiempo. Trae la cámara. Hay uno. Bueno, amigos, nos vemos en unos minuticos, para enseñarles el resultado final. Ya, ahorita yo le voy a lavar la cabeza. Y ahí le vamos a enseñar el resultado final, cómo quedó nuestro tíster. Bueno, amigos, y ya ha pasado ya el tiempo que había que esperar. Ahora le voy a lavar la cabeza Alexander, para que ustedes vean ya el resultado final. Bueno, y ahora aquí vamos a proceder a lavarle la cabeza Alexander. Y aquí tengo la toalla y su champú. Dale. ¿Quedó parejito o parejito? ¿Quedó bien? Sí. Ahora, deberías de peinártelo. Dale, mi vida, mira. Ahora vamos para el baño, para que te lo peines. ¿Cómo quedó? ¿Te quedó bien? Sí. Ay, se pinta bueno. Vamos a ver. La repinta, sí. Sí, claro. Es bueno. ¿Qué es esto, me? ¿Qué es esto, me lo digo? ¿No te gustó? Claro que no, me vea como un poco de eso. Mi vida, pero sí te ve bonito. Alejandra, ¿qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? Luley, si por qué tú no me diste el pinter. Mi amor. ¿Por qué quería hacer una broma? Pero no te pongas así. ¿Eso es permanente? Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé. No, ahora me vas a tener que darle. Ahora me vas a tener que darle esto porque yo no me voy a dar así. Ya, pero me parezco más vino de ahora. Mira, pero se te quedó bonito. A ver, yo, Alejandra. Ven a matar los dos. Mira, a ver. A ver, miren el pelo a su papá. ¿Cuándo se lo ven? ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo, viste! Te quedó bonito. Los niños no mienten. ¿Tú crees que esto estaba bonito? ¡Sí! ¡Sí! Te quedó lindo. Mira cómo le gustó. ¡Ya tú eres un rey! ¡Eres un rey! Yo me la voy a desquitar contigo. ¡No! Sí me la voy a desquitar. ¡Sí me la voy a desquitar! ¡Que no! Y ahora me vas a tener que darle esto porque yo así no me voy a quedar. Mi vida, pero si eso te queda uno más bonito. A ver, ríete ahí. Tiene una risita. A ver, papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me necesita la tenisa! No se pierdan la próxima broma que yo le voy a hacer a YouLazy. ¿Me van a hacer una broma? Sí. Y ustedes dos me van a ayudar, ¿ok? ¿Me van a ayudar a hacer una broma, mamá? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué malas cosas! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah! Para desquitarme lo que me hizo. ¿Puedo hacer una broma? Pero si lo que te dices es un plan, vamos a hacer un plan entre nosotros, ¿ok? No se pierdan la próxima broma que va a estar bien fuerte. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.